¿Qué tal, ingenieros? Su amigo PlainTex de este lado. Continuando con nuestro curso de introducción al hacking y penetration testing, vamos a hablar ahora de una herramienta que nos servirá para hacer enumeración, que se llama The Harvester. Bien, pues pueden buscarlo en Google. Aquí está la información. Al final vamos a ir al GitHub. Y vamos a instalar esta aplicación. Sin embargo, antes de instalar, quiero darles un overview de las cosas que vamos a ver en esta herramienta. Esta herramienta, como pueden ver, hace enumeración pasiva conectándose, utilizando Beidu, Beam, utiliza Google, DNS Dumpster, donde estuvimos anteriormente, utiliza GitHub, entre otros. O sea, como pueden ver, utiliza bastantes herramientas. Y también utiliza APIs cuando ya tú tienes, estás registrado con una herramienta. Y les voy a mostrar al menos uno, el de Shodan, para que lo puedan ver y entiendan cómo pueden aprovecharlo. Pero vamos a instalarla. Instalarla en el wiki. Instalación. No vamos a usar Docker y tampoco PIP Environment. Entonces, comúnmente yo utilizo este directorio para hacer las instalaciones. Vamos a hacerlo así. Y aquí, pues, simplemente seguimos los pasos. Esto es para developers, pero yo no soy developers. Si no tienen PIP, pues entonces les damos apt-get, install, python3-pip. Y aquí, pues, tenemos un error. apt-get, update. Comumente, pues, puede ser que algunos tengan algún problema con esto. Si les da el problema, pues, simplemente vamos a actualizar el equipo, que creo que es lo que pasa en mi caso. apt-get, upgrade. Bien, se va a instalar. Cuando termine, pues, entonces volvemos en un segundito. Bien, ya aquí termino de instalar, pero como pueden ver, sigo con el mismo error. Voy a instalar, entonces, el PIP de forma manual. Aquí descargue, como pueden ver, este... el get-pi. le voy a dejar el enlace en la descripción. Y hacemos python3-get-pip. Ok, una vez con el pipe, con el PIP, pues, usamos este comando para instalar los componentes necesarios del programa. Aquí hay un error al final. Vamos a ver si no nos molesta. Y corramos... Y corramos... Dice que no hay un módulo. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Python3-m-pip-install-v-loop. Lo corremos ahora y listo. Entonces, ya aquí tenemos The Harvester instalado. Y, pues, sencillamente vamos a utilizarlo para tratar de encontrar diferentes informaciones del dominio. Bueno, una de las cosas que nos interesa de este programa es poder traer información incluso de direcciones de correo de los diferentes usuarios. Entonces, nada, vamos... Vamos a utilizarlo. Vamos a... Bueno, tengo que configurar el módulo, pero lo voy a hacer al final. Entonces, para usarlo, vamos a correr sobre este dominio. HackThisSite.org Queremos correr todo. Todas las verificaciones. Fíjense acá. Ustedes pueden elegir cualquiera, pero también pudieran simplemente elegirlas todas. Entonces, le damos el Source. Que sea All. Y ponemos que esto lo va a guardar en... HackThisSite.org Y ahí le empieza. Fíjense que en esta parte, él nos da un error que no tiene algunos API. Básicamente son herramientas que necesitamos autenticarnos para poder utilizarlas. En lo que va haciendo la búsqueda, vamos a conectarnos a Chodan. Chodan es una herramienta súper útil que hace enumeración a nivel de la web. Y la podemos utilizar para recolectar información bastante interesante que nos puede servir para hacer research. Lo usan mucho o incluso para nosotros identificar elementos dentro del cliente o la infraestructura con la cual estemos trabajando. Entonces, necesitarán una cuenta. No es gratis, es de pago. La última vez que lo vi estaba súper barato. La compré en un dólar, la mía. Entonces, se van a My Account Y este sería el API Key que van a utilizar. Obviamente yo lo voy a resetear. Para el momento que el video esté arriba. Y entonces vamos a... The Harvester. Y tenemos que editar el archivo de los API. Este que está acá. Aquí simplemente están los API. Vamos a buscar el de Chodan. Está acá. Y le ponemos la llave justo aquí. Lo guardamos. Y cuando lo volvamos a correr, pues nos va a permitir hacer la búsqueda en Chodan. Fíjense que aquí ya terminó. Y empieza a darnos muchísima información de direcciones IP de nombres de subdominios que pueden apuntar a otros servicios dentro de la misma web. Hay bastantes subdominios en este. Aquí están directorios generales. Por ejemplo, estos que contienen la palabra Passwords. Vamos a ver un poquito más hacia arriba. Tenemos por acá correos electrónicos. Encontramos 13 que nos pueden servir para hacer phishing o intentar hacer cualquier, digamos, ataque a alguna credencial. Como Passwords. Aquí están las direcciones IP que encontramos. Y estos son usuarios de LinkedIn que también aparecen. Que nos pueden servir, pues también nosotros poder hacer enumeración de estas personas, entrar a sus perfiles, entender si están, qué sé yo, si tienen información de la compañía como servicios o programas que utilizan. Podemos sacar también toda esta información de LinkedIn. Y creo que ya, no tenemos nada más. Entonces, lo ideal sería que ustedes pudieran conectar los API para que las búsquedas sean mucho mejores. Vamos a buscar Chodan. Para Chodan vamos a Netcraft para que nos facilite las direcciones IP. Pudiéramos buscar en todos los sitios simplemente para agilizar el proceso. Y usamos Chodan. Recuérdense que tienen que ponerle el API para que les funcione. Y pues nada, básicamente lo que va a ir haciendo es que cada una de las direcciones IP que él colectó, en este caso en Netcraft, pudieran haber sido los otros métodos. Las va a pasar a Chodan. En Chodan la ventaja que tenemos es que podemos ver incluso puertos que estén abiertos en la empresa o en el target que tengamos. Y esto nos ayuda a ir agilizando, digamos, el proceso de numeración porque no tenemos que nosotros correr un scan directo para saber lo que están corriendo. Si ustedes se fijan acá, tenemos los puertos que están abiertos, las direcciones IP y los nombres. Incluso aquí, pues dependiendo de lo que estén usando, hasta la tecnología que esté detrás. Así que esta es la ventaja de poder utilizar herramientas como The Harvester que nos ayude a agilizar este proceso de numeración. Pero sí es súper importante que ustedes tengan en mente qué es lo que realmente está haciendo la aplicación por detrás. Así que en la próxima parte, pues entraremos ya un poco de numeración activa donde estaremos explicando algunos de los conceptos detrás de estas herramientas y veremos otras herramientas que serán parte del día a día en esta parte de hacking y penetration testing. Así que nada, nos vemos en la próxima.